Hoy os voy a comentar el por qué es importante tener a nuestra mascota identificada. Un podcast ofrecido por Canigat TV. Más información en www.canigat.com En muchos países es obligatorio que nuestro perro, nuestro gato, nuestro conejito lleve un chip con los datos de la persona que lo está cuidando, los datos del veterinario que lo ha puesto y los datos del animal. Esa es la manera de identificarlo. Pero, aparte de ser obligatorio, la verdad es que es la única manera que nosotros tenemos para demostrar que esa mascota pertenece a esa familia. Si nosotros tenemos un perro sin chip, el perro se escapa y otra persona lo encuentra y se lo quiere quedar, solo con que ponga el chip a su nombre, ese perro ya pertenecerá a ese tutor. Entonces, no tendremos ninguna manera, es muy difícil demostrar o ante un juez ganar, para decir que esa mascota era de nuestra familia. Porque el chip está a nombre del nuevo tutor. Por lo tanto, es importante tenerlo identificado. Por otro lado, si nuestro perro, nuestro gato, salen a dar una vuelta o se escapan y lo encuentra una persona que no vive justo en esa zona y se lo lleva a su veterinario que está en otro pueblo o en otra ciudad. Si esa mascota lleva un chip, nos localizarán enseguida. Si no lleva chip, ¿qué pasará? Que es imposible que nos encuentren, porque nosotros daremos voces, lo comentaremos con la gente de nuestro entorno, el veterinario de nuestra zona, pero si se ha ido un poco lejos, es muy difícil, aunque lo colgamos en redes sociales, que nos puedan localizar. Por lo tanto, es muy importante, se pone una vez en la vida y no hay que cambiarlo. Entonces, es importante tener a nuestra mascota identificada. Antiguamente, lo que se usaba es el tatuaje, que también es útil, pero es más difícil de ver, se borra. Entonces, hoy en día, es muchísimo más práctico colocarle un microchip. Ese microchip es un código de barras. En ese código de barras están todos los datos, con lo cual ya no tendremos problemas ni si se escapa, ni si se pierde, ni si va a parar a una protectora, a un refugio, a la policía, a otra familia. Es la única manera en que nos puedan localizar. La colocación no es nada dolorosa, es un pinchacito. Es igual que poner una vacuna, solo que la hoja es un poquito más gorda, pero no hay más problema. Por lo tanto, es una cosa que se hace una vez en la vida. No es doloroso ni traumático para la mascota. Entonces, es muchísimo más ventajoso ponerlo que no ponerlo. Si tenéis dudas, vuestro veterinario os informará de cómo se coloca el chip y cómo se realiza la activación del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!